No acto para vértigo ni claustrofobia, realmente. Buenas, buenas, desde Córdoba Capital nos estamos por ir a subir a la iglesia de los Capuchinos. Estamos esperando el colectivo El 66. Acá no se usa la SUV como en el resto del país, sino que se usa la Red Bus. Ojo, si venís, cómprala. El 66. El 62. Acá venían a cazar pokémones, a cambiar figuritas del mundial. y antiguamente también era una cárcel de mujeres la historia está plasmada las paredes como una especie de museo y acá de día la hermosísima iglesia del sagrado corazón que ya se las mostramos de noche en otro de los vídeos de la serie recordando que estamos acá en córdoba haciendo una serie de vídeos porque córdoba capital cumple 450 años de historia así de antigua es así que vamos a disfrutar de la iglesia del sagrado corazón o más conocida como los capuchinos con la tía ni ahora vamos a subir son 182 escalones 40 metros de altura que simbolizan los 40 días que pasó jesús en el desierto la iglesia es asimétrica a propósito no le pasó nada la obra original es así de estilo neo gótico y cuenta historias por todos lados en el año 1911 llegaron a la ciudad de córdoba los primeros misioneros franciscanos llamados capuchinos brazo de la orden franciscana cuyos monjes se distinguían por el uso de el capucho o capas en un principio estos vivían en pequeñas casas y atendían a los fieles en la parroquia de las hermanas del buen pastor recién en 1926 comenzó la construcción del actual templo entre 1926 y 1933 fecha oficial de la inauguración el arquitecto que se encargó del diseño y la construcción fue el reconocido artista e ingeniero augusto ferrari quien combinó elementos del neo gótico y neo románico aprendido en europa aún así muchas obras continuaron incluso hasta 1980 la iglesia de los capuchinos se destaca por su gran número de esculturas y pinturas el diseño de ferrari es una construcción metafórica que refiere a la existencia humana y su relación con dios a medida que el edificio alcanza altura sus personajes se elevan simbólicamente más cerca del cielo el ingreso de la iglesia del sagrado corazón está ornamentado con estatuas de moisés y juan el bautista cada uno de los elementos que integran la fachada principal tiene un sentido para el artista destacando un sinnúmero de columnas de distintos estilos a la altura de las naves y que representan todas las culturas antes del advenimiento de jesucristo en el lateral derecho se puede observar la torre trunca que representa la materia que muere en el lateral izquierdo la torre de 70 metros termina en aguja y representa el alma que asciende en el interior del techo es especialmente llamativo ya que está conformado por bóvedas ornamentadas por distintos artistas donde se destacan las sellas estrellas doradas que representan al cielo nocturno de córdoba los distintos meses del año este rico interior genera una idea de absoluta inmensidad lo único malo de esta experiencia es que si sos gordo no puedes porque de pedo pasamos nosotras no somos la silfede pero el material de la construcción es hormigón armado con que le dieron el color con un óxido se llama ferrito se oxida lo tuvieron que restaurar con pintura y con ferrito no actú para vértigo ni claustrofobia realmente aunque esta aventura fue espectacular si era algo riesgoso por eso les recomiendo nunca jamás viajar sin seguro de viaje así sea que el país o destino a donde vayan no los obligue es súper súper importante yo uso asist365 les dejo un código de descuento con un link en la descripción así como un montón de otros descuentos y los tours que tomé y que tomo siempre el código de descuento para asist365 es agostina el código de descuento para internet ilimitado también es agostina con hola fly así que ya tienen todo tienen una visita guiada y también tienen descuentos muy muy útiles para los viajeros no te vayas quedate ahí porque ni bien salgamos de la iglesia de los capuchinos nos vamos al barrio huemes a ver los bares y la noche y por último vamos a ver la ciclovía en altura una súper novedad de córdoba capital terminamos el tour por la iglesia de los capuchinos que es una orden franciscana eso no lo dije antes así que están vestidos con las túnicas marrones las que caracterizaban a toda la orden de san francisco de asís que también es el santo que eligió nuestro papa nos despedimos de ella que está llena llena de imágenes recomiendo muchísimo venir es un tour barato una visita que vale la pena e incluso si sos de córdoba pero bueno algunas precauciones que hay que tener por ejemplo la vértigo te duelen las piernas tenés que tener un buen estado físico que otra precaución le podría decir a la gente que que todo me cuando 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 185 creo que son hasta arriba y cargada caracol bien para 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 nosotros a las alturas la verdad da un poquito de claustrofobia todo junto pero cuando llega arriba vale la pena 30 años que la hora que me arrepiento de una reunión ahora nos vamos a huemes a tomar algo de merendar y ver qué onda llegamos al barrio de huemes que antiguamente era un barrio donde vivían los obreros los inmigrantes con ventillos conventos entonces como que hay muchos lugares así se llamaba el abrojal antiguamente y bueno y todas estas casas antiguas se fueron convirtiendo en galerías en locales comerciales y bueno está llenísimo llenísimo de bares tuvimos que hacer una parada técnica a tomar un helado en rapano y ya y Esta es una feria municipal que está todos los fines de semana, sábado y domingo. ¿Hasta las 9 de la noche? Sí, 9 de la noche más o menos. Así que pueden venir a visitarla, hay un montón de artesanos, emprendedores, tienen de todo. ¿Qué hacen? Son caramelos artesanales, que la mayoría son con frutas y sin conservantes y con caramelo. Tenemos caramelos también especiales como de fernet, que es la bebida típica de Córdoba. ¿Quieres probarlo? Claro. Puedo probar caramelo de fernet. Sí, son para saborear. ¡Ay! No los mordes. Qué buen duda. Y bueno, son los suaves, yo pensé que iba a ser como marco. Claro, es que cuando se calita el caramelo, se evapora el alcohol, entonces queda un dejo de caramelo. Por eso son recomendables, pero el momento... Ya. Se sumó Mateo. Bueno, desde la ciclovía en altura, así con esta luz que nos está matando, les agradecemos por haber llegado hasta acá, por habernos acompañado, les pedimos que se suscriban al canal, dale like, activar la campanita y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!